El día de hoy estamos en un nuevo video con mi cuñado Gabriel Fajardo Antes de que comiences, el título dice Leches vegetales, no son leches Por ningún motivo se les puede decir leches Porque no son leches, no provienen de un animal, de un mamífero Pero pues está complicado decir el nombre correcto Que es bebida, sabor al metra y... Re... rebaudis... rebaudi... Chingues a madre, no sé que dice ahí Y esto es de bebida a base de vegetales adicionada con vitaminas y minerales Entonces por motivos prácticos... Hecho a base de plantas Entonces por motivos prácticos vamos a decir leche Leche, no milk, bueno va a ser no milk Leche de almendra, leche de coco y leche de avena Pero no es leche, que quede bien claro eso Así que ahora sí, ¿cómo estás bro el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Sí, pasadito, esto dice no milk No, no, leche De hecho hay una campaña en donde dice Esto no es leche, es una bebida hecha con vegetales O sea, para los que no la conozcan, vean Enseñan la vaca Es esta, es una compañía que se llama NotCom, bueno NotCom Corporation Y venden esta leche que no es leche, o sea ya saben la explicación que les decía al principio Venden también hamburguesas, o sea carnes que están hechas a base de plantas Helados que están hechos a base de plantas ¿Qué más fue lo que vimos güey? No me acuerdo, ¿qué más vimos? Carnes Carnes, helados, leche Leche, quesos Quesos Crema Y hay, o sea hay una variedad ¿Yogurt? Sí, dijiste ¿no? No güey Bueno hay una variedad muy grande de productos que son NotMilk o NotMeat o Not Ice Cream ¿Te acuerdas que te había preguntado de dónde venía? Ajá Hecho en México Sí, pero estoy segurísimo que es una marca extranjera güey O sea, no creo que sea una marca mexicana Y si es una marca mexicana, qué honor, qué orgullo ¿no? Pero pues yo creo que es una marca gringa Eh, bueno pues ya saben ¿no? Últimamente la gente pues con el maltrato animal que, que, que no sé O sea, que se les hace un maltrato sacar leche a las vacas para consumo humano Que bueno, en una parte pues sí, este, y sacan esta Ahí les gusta que se pagan las tetas No, lo van a, lo van a cantenar a Paz Este, y bueno pues es como hacen estos suplementos No, suplementos no, ¿cómo se le dice a algo? Replicas Bueno, esos sustitutos de leche A mí no me gusta, no soy muy fan de la leche de vaca En especial porque me da asco Me da asco el pensar que, que estuvo dentro de una vaca Y que es algo que la naturaleza creó, ¿tá? Yo siento que la naturaleza ching... Ya sé de dónde es ¿Dónde es qué? La marca ¿Dónde? Así es Pronto a mi cardal, no es de sangre pero demostró lealtad No puedo ni abrirla, güey El cielo... Mirar... Oye, güey... Ey... A ver, destapate el tontito... Espera, destapate ahí, güey... ¿Qué, güey? Está abierta ¿Y eso qué? Güey... Se abre con esto, güey... ¡Oh! ¿Sí? Ya me había espantado, dije... Le metieron... Le metieron el dedo, güey... ¡Ay, güey! ¡Vamos! Sí, está abierta ahí Grande, güey, grande Ahora sí, pues ya, eh... Regresamos Estaba sirviendo todas las leches, abriéndolas Porque, pues... Obviamente, todo estaba nuevo Espérenme ¡Ay, se fue! Ok ¿Está viendo algo? Ya me dobló mi ojo No Venga ¿Ves? ¿Algo? No, ok No, porque hasta tengo los ojos cerrados, güey Ok, entonces vamos a empezar con la primera El primer Vamos a ver Vamos a hablar Va a estar bien fácil, güey Sí, güey Esa es la de coco, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Güey La consistencia está... Bueno, no digo nada, perdón Sí, dime A mi idea Ay, mi gallo Se está dejando la barba Ay, güey Está bien buenísima, güey No, no, que está fea Es que... O sea... La consistencia, güey De estas leches Es muy acosa, güey O sea, es como si estuvieras tomando agua Está deliciosa, güey Es de coco, güey ¿Es de coco? Sí, güey Está deliciosa, güey Ok A mi gallo Chinguesela A ver, supongo que Esta me huele a almendra Puede ser No sé Tienes que probar A ver Cuidado Es que Esta... No voy a explicarlo ahorita, güey Porque está muy diferente La consistencia a la anterior, güey Me sabe Y me huele a almendra Pero Siento que es avena, güey Espérame Todavía no, eh No sé, güey Es que Mete el dedo y mete tu robo El ramo, güey Identificas un sabor Lo chingues Ay, güey No sé, güey Es que No sé, güey Ay, chingada madre, güey No sé, güey Me voy por Me voy por ¿Qué me pasa? Ya, como que ya no tienes Me voy por Por avena, güey Siento que esa es la de avena, güey ¿Qué te va, mi gallo? Oh, my, God Disgústala Pruébala Métalele ahí Por el rabo No está bonito Ese gallo Eso es la nut milk ¿Quién sabe, güey? Echame el vaso, güey Disgústala Saboreatala Chingue su madre, güey Es la nut milk, güey Sale La temperatura está diferente A las anteriores Entonces supongo que Eso tiene que ver Porque No es como tal Con las anteriores A ver, ahí va La nut milk Me lleva la chingada Esa es la avena, güey La anterior Si era Si era almendra, güey Chingada Esto sí es avena, güey Es que la anterior El sabor era Es completamente Al de almendra Pero es que Había algo ahí Que me hizo mucho dudar Pero esto es avena, güey Esa no, pues es La de almendra, güey Es avena, güey Es la almendra, güey Esa es la única opción ¿Qué te queda? No, güey Pendejo, puedes cambiarlas, güey O sea, ya no puedes Como corregir la anterior, güey Una que ya no Pero pues Esa es avena, güey O sea, la otra Pues ya mamó, güey Sí, sí Sí, era la de almendra, güey Es que el sabor, güey Era de almendra Pero bueno Fue la única que fallé, ¿verdad, güey? Sí, güey Vas, güey No voy a decir nada Ahorita digo Tus conclusiones Mis conclusiones Me llené, güey Listo No te puedes botear ¿Fallé a la máquina? Sí, puede que no ¿Fallé? Ahí te vas de first No, no sé de dónde Le chupaste, ¿eh? Ferro Ahí se ve, ahí se ve ¿Así derecho? Sí, güey ¿Sí, mi amor? Sí, pa Sí Ok Es para que le puedas oír a güey Ah Con el aro Bueno, es que está Verga de moqui Ay, cabrón Ah, esto Junto a mi carnal Guácala, güey No sé sangre Pero de nuestro lealtad Madre No sé cuál sea, güey Degústala, bro Degústala ¿Qué prefieres? De leche de vaca o esta Esta de acá No, 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 mames Sale de la vaquita, güey Es que, mames Sabe pura agua esto Pues es Es agua con Con pendejadas Con pendejadas, ¿no? Sí Yo creo que es la No, médica Ok No, no, me lo vi Qué asco Qué asco Perro pasó Aquí está, güey Güey, dámelo Qué hizo Estoy bien Así de frente, güey Porque si el otro lado está chupado Ok Entonces, esta Dijo que era Not milk Y vamos con La segunda leche Perdónenme por el ataque de risa Que me dio Pero estoy bien esquizo Creo que esta va a dar avena Ay, mi nariz Sí, esta es avena Ok Leche de avena Vamos con la tercera Que es esta de acá Ahí, güey Así Ahí, ahí Gracias Ah, esta es la de coco Sí, güey Esa está deliciosa, güey Neta, está muy rica Pero La consistencia, güey Ah, la verga Parece agua Pero está Deliciosa esa Bueno Leche de coco Y supongo que me falta La de almendra Y me falta Esta de acá ¿Ah, sí? Sí Y esta es almendra Vale, yo me voy a dar Al revés Esa es la última ¿Cuál? Almendra Almendra Te puedes tapar los ojos, bro Es que esta Sabe mucho a almendra Pero es que la consistencia Como esta era muy acuosa Yo pensé Yo pensé que Esta era la de avena Por la consistencia Pero sabe mucho a almendra Y esta sabe como a canela Ok No sé La primera fue la de avena, güey ¿Y cuál dije? ¿Nodmil? ¿Nodmil? ¡Hala madre! Y, güey Sabe a canela, güey Sabe como a canela, güey Esta Sabe por agua Y la de nodmil Que fue la segunda Que sabe como a oblea, güey ¿Y esa que dije que era? A ver, nada A ver ¿Sabes? O sea, las dije al revés Todas Esta coco Y esta sí Es que la de coco ¿Cuál te gustó más, güey? A mí la de coco, güey No, güey La de coco se me hizo muy rica No sé Creo que es, güey Esta ¿Sí? Es que esta sabe como a salada, ¿no? No, güey No sé Tiene un saborcito Muy chistoso Sabe a oblea, güey Próbala Sabe a oblea, güey Y al final te deja un sabor como a matcha A lo mejor por eso no sentí diferencia Porque esa la pido con matcha ¿Sí? Sabe a oblea Sabe a obleas Sabe tal cual a obleas de esas de colores, güey De esas que venden garis De esas obleas Entonces En conclusión A mí Me gustó mucho la de coco A ver No sé yo Si en una leche con café Sean unas buenas opciones, güey Puede ser Porque el café Pues es el que domina Es que aún así Tienen como que el sabor Bueno, de hecho Pues ahorita Obviamente no las vamos a tirar Porque, bueno Para empezar Oye, güey Pero sí la tine, ¿no? ¿Qué será la de almendra? Sí, a esta sí la tine Ah, que gané, güey No Yo tine tres Y tú tiraste dos Y esta de acá Y esta de acá La de almendra No la tine porque Me fui más por la consistencia, güey Es que primero me diste esta Y esta está puosa Sí, sí, sí Y después me diste esta Que está cremosa Y entonces dije Avena, güey La avena es cremosa Como así Entonces Este, el precio Cada una de estas leches Creo que estas cuestan 47 y algo Y esta, la nut milk Cuesta 50 pesos Bueno, pues ya Nos hicimos nuestros cafés Aquí están Él se lo hizo Con la nut milk Cabe decir que la nut milk Sabe idéntico En el café Ya ha preparado en el café Sabe idéntico A un café con leche normal Con leche de coco Leche ya saben Leche de coco No me gustó Sabe mucho a coco Y está más líquido Con la leche de almendras Leche Sabe mucho a almendra Entonces La verdad es que Es un sabor que no No me gusta Entonces Para mí Para mí Para mí Para mí En cuanto a combinación Por ejemplo Ya sea con cereal O con este Con café para un pan Prefiero nut milk Ya que el sabor No se siente Sabe idéntico A leche normal ¿Verdad, bro? Ya andamos echándonos Aquí un pan Una oreja Una oreja Con chocolate Y yo una Una concha de matcha Así que Chao Espérame Entonces Tienes que ser muy Puro caro Porque das de cuenta Que le voy a tomar así Ahí Te haces Te la apretan muchas veces Siempre tus palpes ¡No! 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 Aguantala ¡No! ¿Qué hiciste? Me muejo A ver A ver Esperate Y si la revisto A ver Lomo Así salió ¿Qué tal ¿Vas a grabar? No No mames Güey No mames No mames No mames Güey No mames Güey Esa va para porno Ya muevo Esa Esa A ver Sí, sí salió Sí, sí salió Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, te cago